Yo soy Wattu, el Vigilante. He estado a cargo de observar vuestro mundo desde antes de que la humanidad fuera la especie dominante. He visto a vuestros mejores exploradores. Convertirse en los mejores héroes. He visto accidentes. Coloverse triunfos. He visto actos desinteresados. Definir épocas luminosas. He visto el destello de los genios. Definir el futuro. He visto nacer leyendas. Y volver cuando más se les necesita. He visto adversidades. Convertirse en propósitos. Una y otra vez. He visto todo esto y mucho más porque esta es la tarea que me ha encomendado el universo.